Hola, buenos días, hoy es miércoles 9 de marzo, vamos a llevar al enano aquí a la escuelita, su segundo día, por ahí vas a él, saluda hijo, pues ni modo que no vayan, pues es el que va a la escuela y por aquí va el pelón muriéndose de frío, o de flojero, no sé de qué, pero así está fresco. Nada más que como yo he andado muy activa, traigo calorcito, entonces este, pues eso vamos a hacer ahorita y creo que en un ratito más vamos a ir al súper. Hay que ser. Llegamos aquí a Loxo porque no hay cooperativas, no tienen venta de alimentos de ningún tipo, entonces a la hora del recreo, pues tienen que llevar algo ellos, algún refrigerio o algo, entonces ahorita pues él ya desayunó, pero algo que coma para que no traiga la pancilla vacía. Allá enfrente está el parque, creo que este parque se llama Benito Juárez, es el parque de aquí de la colonia. Llegamos a comprar birria, se me antojó. Llegamos aquí a la birria, este, sirve que ahorro tiempo, no hago desayuno, lo que pasa es que hoy me toca subir video, bueno nos toca. Y aparte quiero seguir lavando, quiero seguir en la chacheada porque tengo mucha ropa acumulada, así que pues va a servir para no perder tiempo en hacer el desayuno. Así que pues ahí vamos a andar en la chacheada, este, se me oye la voz todavía de dormida, verdad, de modorra, le decimos nosotros aquí. Pero ya tengo buen rato que me levanté, ya hace buen rato que me levanté, así que nos vemos allá en la casa o en no sé en dónde nos veamos, así que en un ratito más les sigo grabando. Ah, pues les voy a enseñar lo que vayamos a desayunar. Aquí están mis taquitos, vamos a, pues es virre como les había comentado, miren, así es, la carnita, pero aquí está la del pelón. Acá, me he sacado la verdura. Entonces, la salsita bien picocita. Muy rica es esta salsa flojamuco. Así que pues nos vamos a disponer a desayunar. Buen provecho. Buenos días. Ay, no se pasa esta gente aquí haciendo corajes nada más, porque resulta que yo no le pongo cebolla a mis taquitos, le pongo la salsa, limón. Y repollo. Pues resulta que no traía ni repollo, ni limón. O sea, dijimos, no, pues el limón como está caro, no nos pusieron. Y ya cuando me puse a revisar, pues me di cuenta de que tampoco traía repollo, entonces no le pongo el pelón. Ve por qué. Lo bueno que es aquí cerca, pero se pasan, si da coraje. Igual a lo mejor ya les caemos mal, así que no sé. Bueno, pues era nada más para chismearles lo que me había pasado. Ya, ya trajo aquí el pelón, solo cebollita, limones y repollo. Por Dios, esta gente, qué bárbaro. Ahora sí, a comer. Ya vamos a ir por Asael, ya es hora, me pongo muy pegado el teléfono. Con esta carita que tengo. Me quedó el pelón chiste. Ya vamos a ir y vamos a ir al súper. Y también nos avisaron que ya están las playeras. Están las playeras a ver qué dinámica hacemos para regalar algunas. Así que nos vemos. Nos vemos en un ratito. Ya llegó Asael. ¿Cómo te fue, Nani? Bien. Bien. Qué bueno. A ver, hasta el lunes. Tareas. Uno. Aquí vamos llegando ya al súper. A ver, qué novedades hay. Bebé. Aquí se va a pasar él conmigo. El pelón anda buscando estacionamiento. De estos, mira Asael. Ya. Ya. Traéla, pues. No, porque ya vayamos a salir. mmmm por qué? una de qué no No, te vas a caer, te vas a caer, te voy a subir si te golpeas. Me tiraba, me iba a caer. El perrito. Ya, bajar las cosas, el pelonche, el esperancito. Ahora si no, no había, íbamos a comprar bolsas y no había. Y nos dieron esas cajitas de plástico. Y así ya bajó una más rápido todo. Así lo baja más rápido el pelón todo. A ver, dice que les va a decir algo de... No, yo no. Dice que se la regalé, pero me la debe, me la tiene que pagar. ¿Por qué de regalo? Mi hijita agarra y te lo compro. No, hoy sí tú. Pongo siempre muy pegado aquí el teléfono. Y con mi carita tan pequeñita que tengo. Ya aquí vamos peleando el pelón y yo. Como todo el tiempo. Este... Vamos por... Por las playeras. Vamos a ir a recoger ya las playeras. A ver cómo quedaron. Ya llegamos aquí a las camisetas. Allá va el pelón. Allá. Va a recogerlas. A ver cómo quedaron. ¡Ay, qué emoción! Está cerrado. Dejame la charla de la parada en el teléfono. Vámonos porque se va a derretir el helado del azaero. A mí no les importa. Llegamos como media hora aquí. Miren cómo me miran. Sí, soy la peor madre del mundo. La peor, la peor. Ya nos vamos allá. Pues a ver qué vamos a hacer ahorita. Vamos a ir por las... Por las playeras. A ver si ya está abierto. Porque el pelón se va a ir a trabajar. Y ya no va a haber chance de ir. Quiero aprovechar este... Este videíto para... Para mandar un saludo. A mi prima Mireya. Allá en Tijuana. Ella vive en Tijuana. Y darle las gracias por su... Regalito que me envió. Muchas gracias. Bueno, pues espero que lo vea. ¿Verdad? Porque dice mi mamá que le dijo que iba a empezar a ver los videos. Y pues... Muchas gracias prima. Si estás viendo este video. Te mando... Muchas gracias. Y... Un abrazote. Estaba muy bonito tu... Tu regalito. Espero algún día poder... Darte las gracias en persona. Y darte muchos abrazotes. Y también quiero mandar saludos para toda la familia allá en Tijuana. Para quienes nos vean. Un saludo y muchos abrazos y besos para todos. Ya llegamos de nuevo a ver si ahora corremos con suerte. Supuestamente salen a comer de una a dos. A ver. Ahí estoy viendo el pelón. Chis. Y... Ah. Si está abierto. Si entro. A ver qué onda. Ahorita les enseño a ver cómo quedaron. Si puedo. Porque no sé cómo me las vayan a entregar. Ahí viene el pelón con la playera. Yuuu. 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 Ja, ja. Miren qué bonitas quedaron. Ay, lo que pasa es que le dije al pelón que me las trajera a enseñar. Espérenme tantito. Es que se regresó el pelón a preguntarme algo. Ah... Les decía que le dije al pelón que me las trajera a enseñar a ver cómo se habían quedado. No tenía muy claro cómo se iba a ver en la parte de atrás. De lo que es el símbolo de Chutu. Pero sí me gustó. No sé a ustedes qué opinan. Si les guste o no. Porque quiero mandar a hacer unas, pero para mí. O sea, colores. Unas playeras. Ya ven que ayer en el video anterior les mostré que habíamos ido a... A la bodega allá donde compramos las playeras por mayoreo. Entonces el pelón me compró unas a mí. Me compró unas, pero de diferentes colores. Ay, entonces... Ay, me doblé una uña bien feo. Ay, 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 ay. Entonces... Quiero que... Ay, me dolió. Quiero que me las hagan igual así. Pero esas nada más serían para mí. De diferentes colores. Entonces, pues, este... A ver qué organizamos, qué hacemos para... Para obsequiar algunas. A ver si por ahí alguien quiere. Coménteme en ese videíto y... Pero yo quiero que se las pongan. Que me... Que si yo con mucho gusto les doy una playera, pero... Que la usen, ¿no? Para que la tengan guardada. Si no tiene chiste. El chiste es que la... Que la usen. Entonces, este... Ahorita nos despedimos ya que se sube el pelón para que ya... Él también se despida. Así que nos vemos. Las que eran tres eran rosas, ¿no? Ya no... Las que eran tres son rosas y el otro... El de la amarilla eran las rosas. Ya nos vamos. Este... Aquí va ya el pelón. ¿Quieres despedirte para ya las vamos a ver? Ya. Va a ser todo por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video. Si Dios quiere. Y ya saben, si les gustó, pues compartan. Y denle like. Si no se han suscrito, pues los invito a que lo hagan. Saludos y mil bendiciones para todos. Hasta pronto.